La Luna 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 Un poquito loco y poco a poco me detienes Na 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 na, na 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 ¿Cuánto desearía que me dieras de tu tiempo? Na 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 na, na 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 Y tráigate por si mañana ya no me tengo No digas nada, no me engañas, no note tu mirada Te hace falta una dosis de mil besos Me miro en el espejo, aparece tu reflejo Ya porque al menos te veo No pido nada, solo un minuto de tu tiempo Y aclararme lo que siento por dentro Y ordenar mis sentimientos y borrarte del sistema Para ver si aún te quiero Na 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 na, na 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 No sé cómo decirte que tu cuerpo me tiene Na 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 na, na 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 Y tú un poquito loco y poco a poco me detienes Na 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 na, na 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 ¿Cuánto desearía que me dieras de tu tiempo? Na 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 na, na 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 Y tráigate por si mañana ya no me tengo No sé si aún te quiero ¡Oh, oh, 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 oh! No sé si aún te quiero Cantarilla el Internacional Santana el Golden Boy Emil el Poderoso M Music M Music